Otra anécdota interesante, llega coche familiar con dos labradores de pelo largo en el maletero y nos pidió por favor lógicamente que dejásemos el coche impecable, que quitásemos los pelos del perro que es una de nuestras especialidades también, pero que por favor cuidásemos también a los perros y el cliente se quedó tres o cuatro horas en el centro y nos encargamos del coche y de los perros ya que estábamos ahí